Hemos conocido también el fallecimiento de una cooperante española en Ucrania que ha fallecido con un ataque brutal ruso. Nunca le perdonaremos a Putin el dolor que está causando, que ahora se demuestra con la muerte de esta cooperante española, pero con las miles de víctimas inocentes que ha provocado Putin con esa guerra injusta e inexplicable que ha provocado en Ucrania. También con la familia de nuestra cooperante, todo nuestro cariño y todo nuestro pésame desde el Gobierno de España. Para ella, para sus amigos y para su familia.